Los apartamentos Bali están situados a 125 metros de la playa Heliópolis de Benicassim, en la costa de la Saab. El establecimiento ofrece piscina de uso común, pista de tenis y apartamentos con balcón privado y lavadora. Los apartamentos Bali tienen suelo de baldosa y presentan una decoración sencilla. Todos disponen de una zona de estar con sofá cama y una cocina con microondas, fogones y cafetera. El aire acondicionado está disponible por un suplemento. Los apartamentos Bali se encuentran a unos 5 minutos a pie de una gran variedad de tiendas, bares y restaurantes. El recinto del Festival de Música FIB está a 20 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.